¿Vendió Hipólito Mejía las elecciones del año 2012 a Leonel Fernández y Danilo Medina? Esta y otras preguntas encuentran respuesta en nuestra segunda entrega de Impolíticamente Histórico. Antes de nuestra ronda de análisis y revelaciones exhortarte a que si eres asiduo en la plataforma Impolíticamente Correcto pero aún no te has suscrito lo hagas y te unas a nosotros porque tenemos la meta especial de llegar pronto a los 100 mil suscriptores. Vamos ya por 66 mil y pico pero para llegar allí necesitamos que gente como tú que eres habitual y aún no te has suscrito lo hagas y nos acompañes en esta travesía a analizar la realidad política de República Dominicana desde una perspectiva enteramente diferente. Corría el año 2011 en República Dominicana. En el ambiente político era de mucha incertidumbre como se acostumbra en nuestra historia cada vez que se va o que se aproximan los días en los cuales nos toca elegir un nuevo presidente. En todos estos meses de recorrer el país de pueblo en pueblo la gente repite que nuestro país necesita un cambio, un cambio para que nuestra gente mejore, para que tenga más oportunidades, oportunidades de empleo, que se sienta segura en las calles, que acabemos con la corrupción, que bajemos el alto costo de la vida, que asignemos el 4% a la educación, que aumentemos la inversión, en la salud, en la alimentación, en la vivienda, deportes y cultura. Esas caras de alegría, de esperanza, de ilusión que nos motivan cada día a trabajar más duro. El cambio de verdad para que tengamos un mejor país pero para todos. Recordemos que existía una guerra fría entre Leónel Fernández y Danilo Medina. Quizás no la más álgida de todas, pero una guerra al fin. En la cual se dice que Leónel con tal de no dejar pasar a Danilo Medina lanzó como globo de ensayo a Margarita Sedeño y luego al Bulquerque, quien fue durante ocho años su vicepresidente, para finalmente, pues, digamos, decantarse por Danilo Medina y dejar pasar a su compañero y amigo de casi 40 años en aquel entonces en ese partido. Todo lo que ocurrió después, señores, es decir, lo que estamos viviendo actualmente en el escenario político de República Dominicana tiene como base, tiene como génesis lo que ocurrió en el año 2012 y por eso es importante descubrir si realmente Hipólito vendió a las elecciones o qué fue lo que realmente ocurrió que hizo posible que Danilo se alzase con la ñoña. No podemos dejar de lado dentro de todo esto un conflicto económico al más alto nivel que repercutía políticamente y que involucra a Pepín Corripio, a Leónel Fernández y a Manuel Estrella porque una revelación que les voy a hacer es que Pepín Corripio no quería que el PLD siguiera en el poder de la mano de Danilo Medina porque, oigan esto, y ahí se ve qué tanto saben los empresarios de política o que tampoco saben más bien. Pepín Corripio tenía el temor de que Danilo Medina se convirtiese en un títere de Leónel Fernández, algo que viéndolo en retrospectiva hoy día nos percatamos que es básicamente un chiste. Ahora, ¿qué ocurrió entre Pepín, Manuel Estrella y Leónel? No es tanto, señores, de la predilección que durante años tuvo Leónel Fernández por Manuel Estrella, sino de dos detalles en específico que laceraron definitivamente la relación de Leónel y Pepín Corripio. Un chisme. Dos detalles en específico laceraron definitivamente esa relación. Uno de ellos fue un chisme y el otro fue económico. Pero oigan el chisme primero. Supuestamente, en una ocasión, a Leónel Fernández se le lleva un proyecto económico, empresarios, etc. Pero que resulta que supuestamente ese asunto está trancado porque Pepín Corripio está metido en eso por su lado y está obstaculizando el desarrollo de esos proyectos por el lado de los empresarios. Supuestamente, Leónel cuando ve eso reacciona enojado, da un golpe en la mesa y dice lo siguiente. Pero ahí también quiere estar. Ese hombre lo quiere todo. Ese comentario llegó a los oídos de Pepín Corripio. Ese es el primer golpe. El segundo, que es económico, no tiene que ver tanto con el hecho de que durante muchos años Leónel estaba privilegiando a Manuel Estrella. No. Tiene que ver con que específicamente en el año 2009, Pepín y Manuel Corripio, padre e hijo, se la jugaron. E invirtieron millones y millones de dólares en la compra de varillas, cemento, etc. Contando, haciéndose una expectativa, ¿no? Una esperanza de que el grupo Corripio iba a tener cabida en el tema de la segunda línea del metro con unos elevados por aquí, etc. Para sorpresa de ellos, el gobierno de Leónel Fernández no le compró ni una varilla. Oigan bien. Ni una varilla le compró. Yo busco un lapicero por aquí, pero se me perdió. Ni una varilla, señores. Ven, pásamelo. Gracias. Ni una varilla le compraron a Pepín Corripio. Tuvo Pepín que salir corriendo a vender eso porque hace el carajo para que no se le perdiera la inversión. Y a Manuel Estrella le compraron todo. ¡Todo! Y Pepín dijo, no, pero... Recuerden lo que dijo una vez. Si Pepín te quiebra, eso no es personal, eso es negocios. Pero cuando tú tratas de quebrar a Pepín, él lo coge personal. Entonces, ese conflicto puntual fue lo que llevó a Pepín Corripio a sacar al PLD del poder como sea. Y ahí viene entonces su relación con Hipólito porque Pepín Corripio en vez de la crisis del 2003, a él no le fue mal en el gobierno de Hipólito. Entonces, él no quería al PLD. Fruto de eso que acabo de narrar, pasamos entonces al día de las elecciones en el año 2012. Una discusión telefónica de Pepín Corripio con Danilo Medina y una discusión telefónica de Leonel Fernández con Hipólito Mejía. Esos dos hechos sincronizados son los elementos que inclinan la balanza a favor de Danilo Medina. Recuerden que Hipólito Mejía, luego de los resultados del 51 y el 49, él va a su centro de cómputos. En ese centro le espera la masa, ¿no? Miles de seguidores del PRD. Hipólito les pide que se calmen. Va o entra al centro de cómputos y dura allí largas y largas horas. Y cuando sale de ahí es que reconoce finalmente el triunfo de Danilo Medina. En ese interregno de tiempo que he descrito es que se dan aquellos dos sucesos. Usted dice que Danilo discutió con Pepín Corripio y que Pepín lo mandó pa'l carajo en buen dominicano. Pero en la discusión telefónica que se dio entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía las cosas fueron distintas. ¿Qué le dijo Leonel? Sí se sabe con certeza que discutió agriamente con Hipólito Mejía. Imagínese usted una discusión con Hipólito, un hombre de una autodeterminación tan férrea. Ahora, se dice, se especula y ya a este punto yo no puedo dar fe y testimonio. Se dice que Leonel Fernández llevó la discusión a un punto tal de que le dejó saber a Hipólito que si intentaba reclamar la vida de él corría peligro. O sea, la de Hipólito. Pero esa parte es un rumor más allá. Ahora, desde que hablaron por teléfono y discutieron, eso sí ocurrió. Pero lo que se dijeron, y ese tema es muy sensible, yo descarto enteramente la versión de que Hipólito vendió las elecciones por 3 mil millones de pesos. Porque no es verdad que ninguna persona que tenga la gran posibilidad de tener el monopolio de 600 mil millones de pesos, que era someramente por lo que andaba el presupuesto nacional por aquel entonces, no es verdad que una persona que tenga esa posibilidad se va a transar por 3 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué hizo que Danilo llegara a la presidencia? Esa conversación que tuvieron Leonel Fernández e Hipólito Medina. Uno podría especular de que Hipólito se sintió tan mal que quizás emocionalmente eso fue lo que lo llevó a hacer empatía con Danilo Medina y convertirse en una dupla ambos que le hicieran luego la vida imposible al expresidente Fernández. Hicimos un periplo por los hechos más trascendentes poco antes y poco después de las elecciones del año 2012. Esas elecciones son importantes porque simplemente de ellas nace todo lo que usted está viviendo hoy día políticamente en nuestro país. De ese resultado electoral surge esa división definitiva que se da entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero gracias a ese proceso es que tenemos hoy día un Luis Abinader presidente de la República Dominicana porque fue ser vicepresidente de Hipólito lo que lo catapultó al estrellato político. Pero también esas elecciones del año 2012 trajeron consigo el tema necesario del relevo económico en República Dominicana. Esas elecciones del año 2012 fueron las últimas que en términos históricos se manejaron en un marco análogo. Las elecciones del año 2020 son las primeras en nuestro país que se deciden gracias a una campaña política estratégica muy bien manejada en redes sociales. En pocas palabras, esas elecciones del año 2012 marcan un antes y un después en nuestra política. Y los elementos, oigan esto, los elementos protagónicos a partir de entonces surgen de allí porque hay otros políticos dominicanos que participaron en ese proceso cuyos nombres no están muy en la palestra pública a este momento pero uno ve, uno que está en la cosa que ya comienzan a sacar cabeza. No los voy a mencionar sus nombres porque les estaría haciendo un mal. Aquí cada vez que usted está subiendo y los demás se dan cuenta que usted está sacando cabeza lo que hacen es querer apuntarle para volársela. Pero están pasando cosas interesantes en la política dominicana. Y el padre, la madre, el lexema de todo eso es ese proceso electoral del año 2012 en donde Danilo Medina a pesar de que el asunto quedó ra con ra finalmente se coló y llegó a ser presidente de República Dominicana. Hasta una próxima entrega de Impolíticamente Histórico edición especial, ¿no? Alejándonos un poquito de los análisis de actualidad para irnos al pasado reciente y hacer una línea que conecte aquello con lo que estamos viviendo hoy día.